Es un tema, digamos, donde siempre los municipios tenemos para mejorar y para crecer todo lo que es las aguas y el saneamiento, la correcta agua potable en el excelente estado. Bueno, el saneamiento es la segunda parte, es el desecho de la agua utilizada, digamos, ya sea para consumo en los hogares o para consumo comercial, industrial y de las diversas índoles. Bueno, esto tiene que estar en un correcto equilibrio. Para lograr ese equilibrio, todas las patas de la mesa tienen que funcionar coordinadamente. Así que es así como, a raíz de contactos mutuos entre ERCEP y el municipio, se vio la posibilidad de que el ente regulador de servicios públicos coordinara y controlara el servicio de agua y saneamiento local. Bueno, se avanzó en diferentes encuentros y reuniones en la ciudad de Córdoba, aquí en Belvil, en varias oportunidades, hasta que, bueno, hoy nos honra la presencia del señor presidente del ERCEP con su gabinete de trabajo, para ya ir ajustando los trazos finos para llegarnos a este convenio. Hay varios pasos todavía pendientes, pero uno fundamental es que el Consejo Deliberante habilite aquí al Departamento Ejecutivo para firmar este convenio con el ente, con el ente provincial. Entonces, ¿qué se busca con esto? Bueno, que los controles sean óptimos, lo más imparcial posible, que creo que en eso está a la vanguardia del ERCEP, porque trabaja con las altas casas de estudios. Y que la municipalidad esté más libre para poder colaborar con todo lo que es el agua y el saneamiento. De hecho, esta gestión viene apostando muy mucho a todo lo que es el verde, digamos, el ambiente, el impacto ambiental y cómo usar justamente los recursos naturales. Así que, bueno, yo lo veo con un importante interés a esto, interés en el buen sentido y creo que tiene un dato muy importante para la realidad. En la medida que alivianemos los sistemas de control y centralicemos en algunos casos como en este, creo que es muy positivo para la municipalidad y para la provincia. Entonces, esto también deja una arista abierta para hacerlo lo más justo posible, que eso también lo estamos conversando. O sea, para que se controle de la manera más óptima posible, al costo más razonable posible, teniendo en cuenta que es un servicio y por el servicio se debe abonar. Respecto de la labor que en la materia realiza el ERCEP, esto decía su titular Mario Blanco. Nosotros controlamos aproximadamente a unas 50 cooperativas o prestatarias del interior de la provincia, más el agua de Córdoba Capital. Le damos una gran importancia. En este momento ahí hemos venido conjuntamente con el secretario de Servicio Público de la provincia, el ingeniero Bresciano, el gerente de agua del ERCEP, que es el ingeniero Bastorre. Eso demuestra, bueno, la importancia que le damos, tanto al ir homogenizando lo que hace al control de la calidad del agua como hace al tema tarifario en toda la provincia de Córdoba. Por ejemplo, en materia de calidad de agua, el ERCEP lo hace en Córdoba Capital a través de la Universidad Tecnológica y en el interior de la provincia de la Universidad Católica. O sea que en el caso de Bellville correspondería que la universidad haga ese control de calidad conforme a una serie de parámetros preestablecidos de lo que entendemos que es la calidad que tiene que tener el agua. Bueno, esto es lo que nosotros vamos trabajando para homogenizarlo en toda la provincia de Córdoba, como también de tener un único sistema de medición. Esto obviamente que vamos a trabajar articuladamente con la cooperativa y con el municipio, porque el municipio es y sigue siendo el poder concedente y la cooperativa y el concesionario. Las inspecciones, es más, están programadas. O sea, hay parámetros que se miden mensualmente o hay parámetros que se miden cada dos meses. Eso se hace en forma permanente, digamos, el control de la calidad. Y las inspecciones también, que se obra muchas veces por pedido del usuario, sino las que ya tenemos programadas de por sí. Entre otras cosas, Blanco se refirió a la instalación de medidores del consumo de agua. El agua y el saneamiento son dos elementos que funcionan en paralelo. O sea, todo el desecho tiene que ver con el tema de saneamiento, o sea, el sistema cloacal. Y obviamente que tiene que ver con la salud del medio ambiente. Hoy, electricidad, agua y saneamiento son tres servicios más que esenciales que tiene la población y se le está prestando una atención, obviamente, como corresponde. Y por otra parte, hoy pensar en tener un sistema de lagunas sanitarias a cor de la ciudad de Belville, es pensar en una inversión realmente muy grande y muy, quizás, difícil de hacer por parte del municipio. ¿Puede haber algún tipo de generación, digamos, de algún tipo de fondos de la provincia para esto? Bueno, en primer lugar, obviamente, se hará un relevamiento completo, un estudio sobre la situación en que se está y lo que corresponda hacer. Y luego que se determine el qué hacer, hay que pensar en el cómo financiarlo. Obviamente, de que siempre nosotros vamos a articular para que todos los actores hagan el esfuerzo para poder resolver estos problemas y también lo vamos a hacer frente a los organismos pertinentes, obviamente, de la provincia. De acuerdo al sistema que tiene el ERCEP para determinar la tarifa, hoy por hoy en la ciudad, ¿se requeriría de la instalación de medidores? La instalación de medidores es lo ideal. Nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de agua potable, estamos hablando de un bien escaso y, a su vez, que tiene un costo que significa poner en condiciones el agua. O sea, lo de los medidores y en todas partes del mundo es lo ideal porque sabiendo exactamente cuánto se consume, es la mejor forma de poderlo controlar, de poder gobernar y administrar el sistema. Belville tiene un sistema catastral. Se suele ir a un punto intermedio que es estimar de que una familia tipo consume 25 metros cúbicos de agua por mes, que es altísimo porque estamos hablando de 25.000 litros. Cuando una familia tipo, en realidad, tendría que consumir, yo diría, 17.000, una cosa por el estilo. Hay lugares que ha sido incluso hasta menos. Pero, ¿por qué los 25 metros cúbicos? Porque es lo que está establecido en el Convenio Ley de Aguas Cordobeses. Entonces, para no generar la diferencia, de decir, ¿por qué en Córdoba Capital son 25 metros cúbicos y en el interior de provincia? Entonces, bueno, estamos partiendo, sabemos, de un nivel alto, pero cuando estamos en una etapa de transición, aparte, es lo ideal porque de esa manera, previamente, obviamente, se estudiará y de hacerse un traspaso que siempre lo haríamos conversando con el municipio, que es el poder concedente, con el concesionario, pero lo ideal es, paulatinamente, ir cambiando el sistema de medición.